Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos añadir el link de nuestro Instagram a nuestro perfil de TikTok. Esto es muy sencillo, vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, lo que hacemos es que abrimos la aplicación de TikTok y nos dirigimos a nuestro perfil, como estáis viendo en pantalla. Una vez que estamos aquí, le damos simplemente a la parte de editar perfil, que es esta parte que veis aquí, y lo que hacemos es que bajamos hasta donde dice social, en la parte inferior. Como veis aparece tanto Instagram como YouTube Pulsamos en este caso en la parte de Instagram Y lo que hará es que se te abrirá el navegador Tenemos que ahora permitir las cookies Y nos pedirá que iniciemos sesión Le damos a iniciar sesión Ya sea con usuario con diseña o con Facebook Ponéis aquí vuestro nombre de usuario y vuestra contraseña Y finalmente le dais a iniciar sesión Una vez que hayáis iniciado sesión Os pedirá que confirméis que queréis que se ponga en TikTok Que se enlace y una vez que lo confirméis Y os aparecerá vuestro perfil de Instagram En vuestro perfil de TikTok Con el botón de Instagram Esto ha sido todo Gracias por ver este vídeo Y nos vemos en el próximo